Vamos a presentar el calvario que ha vivido la señora Jessica Hernández. Después de fallecer su esposo, nadie le ha pagado indemnización alguna. No sé, un abogado, un licenciado. Jessica no solo se enfrenta al dolor de perder a su marido, sino a los tortuosos trámites para reclamar lo que le corresponde. Te lo juro que siento unas piedras, unos bloques en mis pies que no me dejan moverme. Hace casi un año que murió su esposo en un accidente automovilístico. Y Jessica no ha recibido la indemnización por parte del seguro del banco, ni de la empresa en donde él laboraba. Con cuatro hijos y muchas deudas, sigue esperando que terminen los trámites, para así poder sacar adelante a su familia. Aunque ha entregado toda la papelería que le han pedido, le siguen poniendo trabas y casi un año después, ella sigue esperando justicia. No estoy, ya es un año. Es un año de puras injusticias. Y luego ir con esta señorita a sacrificar lo poco que él me dejó para sacar un documento y me salga, ¿sabes qué? No es. Jessica tuvo que sacar a sus hijos de la escuela por no tener el dinero para pagar. Y aunque está buscando un trabajo, mencionó que es difícil que la acepten por la situación en la que se encuentra. Yo necesito un trabajo. Yo he ido a los trabajos, he tenido mis citas y voy y me preparo y me dicen que no estoy a... porque todo esto lo tengo en mi cabeza. Ella pide ayuda de las autoridades para ser orientada y hacer los trámites. Si usted desea ayudar a Jessica, puede comunicarse al teléfono 1168-6488. Con imágenes de Homero García, Susana Treviño, Noticieros Televisa.